muy buenas bienvenidos a un nuevo directo vamos a jugar a kirby la tierra olvidada o nintendo switch que salió ayer viernes y bueno se están preguntando qué dificultad de elegir si el salvaje la aventura de kirby más desafiante y salvaje con picos de dificultad pero que la que se te recomendará con muchas nuevas estrellas o brisa una aventura de kirby fácil de jugar en la que dispondrás de mucha vida es el salvaje espero que sea con medida vamos sabemos que a veces se pasan luego y 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 pasión atrapados a la izquierda tenemos la vida ¿qué tal tío? ¿cómo va? ¿cómo va el fin de? voy aquí me tapa el tutorial esto la idea del juego que no lo ha jugado aquí vamos probando este Kirby a ver qué tal si he tenido una semana muy mala tío bueno esta vez ya no he streameado voy a hablar de aquí a España pero tengo una semana muy complicada el tema de trabajo ya te lo dije no tenía guardia y demás aparte que me arrastro una tos y un catarro o algo largo llevo mucho tiempo con dolor de cabeza y demás se me quitan las ganas y cansado muy cansado por eso no he estado grabando y en el canal de YouTube por ejemplo tampoco he estado subiendo vídeos estoy un poco rankeante ¿y tú qué tal? qué guapo bueno se ha sacado varios sí salvar no se puede decir así va a quedar el mundo todas las ciudades hechas un un lastre muchas gracias tío por pasarte ¿te gusta el Fortnite? el cambio que han hecho te quitan las construcciones ya lo he actualizado a lo mejor lo probé y todo el Fortnite ahora sin la construcción eso también lo puedo pillar eso me parece que es de hielo o algo ¿desde sin construcciones el Fortnite? ¿eso por qué quieres que lo han hecho? pues el punji que lo habían hecho gratuito pero me han caído las es que el fallo para mí en el juego siempre ha sido la construcción a mí me ha gobiado mucho el tema de construcción siempre siempre lo dije que a mí el tema de construcción no me... ¡hostia! no se les coger monedas es que es muy difícil luego te pilla gente que te hace un bloque delante o algo es más normal eso es la salvación para los jugadores que no controlan la construcción el modo de si ahora han notado que ahora ha entrado mucha más gente pues ya se están pensando de dejarlo oh, aquí me parece que viene el coche qué guapo no, lo tengo que probar antes primero lo pruebo y ya te avisaré ya te avisaré ¿tienes Discord? pásamelo por esto y te agrego si quieres el coche no la ay, qué banda neumático oh, no puede ser está tranqui ya me lo dirás ya hay un montón de secretos por ahí de coleccionables lo que le gusta a los coleccionables a Nintendo en Nintendo ¡Suscríbete! 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 No, es viejo, ha salido ayer Ha salido ayer, justo Hice a partir de hoy en el menú de pausa Guay Los juegos mejores son los antiguos, lo sabemos Cuando más antiguo, los juegos mejor Los retro se lleva todavía Yo quiero un juego tranquilito Para estresarme me pongo en el denring o alguno de esos Valle edificado Tengo que empezar por aquí solo Supero la fase, rescato a los buenos, vale O sea, hostia no, la batería O sea, rollo Mone64 ir reaciendo en vez de estrellas Y rescatando a los compañeros A ver, estos juegos te parecen broma Pero luego, eso es puto dificultad ¿Y las latas? No, se ve nada ¿Qué es la estrella ahí? Nada, esto para recuperar vida Matarta Uh, la máquina Puedo transformar la máquina, ¿no? No me transformo en la máquina de Bendy No me transformo en la máquina No me transformo en la máquina Acabamos ¿Qué es esto? Oh Ahí está el malote Uh, uh No tengo nada, tío Hay que clave la mano Vale Ahí está La respuesta La grita que estaba viendo Pobre que lo sorbía ¿Y lo peta o qué? Tarda mucho Tarda mucho, ¿no? ¿Y esto? Rompé las cajas Rompé las cajas estas La de momento es muy chila Me está enseñando las mecánicas Me está enseñando las mecánicas y demás Uf Uf ¿Cómo le he, vias, drogas? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hostia, espérate Vale, sí, por aquí Gracias por devolverme la visita Toma ahí, ¿has ido a comer por ahí o qué? Tengo que escupir No, aquí elegimos Hostia, se mueve más No tengo el control pillado No sé si hay alguna cosa más No Facilita, pero No tengo tampoco Miren los juegos tan fáciles Están descansando un poquillo El juego que quería jugar Pedro Pero al parecer solo está en el mundo de Switch Sí Una barracuda al final, ¿eh? Al menos podía hacer barbacoa, tío Aquí está Aquí estamos de agua Hacíamos tres semanas con agua Y nublado todo Una locura Nos vemos en sol Hostia Me ha pillado Hace falta que llueva Pero, joder Es que aquí lo que pasa Es que se ha tirado dos semanas sin llover Y nublado Nublado, nublado, nublado Y dices, tío, ya Que llueva o algo, pero No estoy todo el rato nublado El sol se necesita para vivir Pero, vamos Ya que no lo han mentido que tenemos diario Como encima que no No veamos el sol Nos deprimimos del todo Yo soy de Barcelona Hostia, esto que es Ah, vale Dice, ¿qué crees que haga yo aquí? No, tengo que liberar a tres Me falta uno ¿Tú dónde eres? No, en el disco Hay un montón de gente Y tengo que localizaros todavía a cada uno Lo que pasa es que como empecéis a hablarme A mí me la consigo también ponerme ahí a A preguntar cosas Aparte, si me estáis concentrados en el juego ¿Ya te pasaste el Marte is Dead? El otro día te vi que estabas jugando Y estaba interesante Luego luego empecé a hacer cosas en casa Y ya no Aquí necesito el cono o algo Oh, ahí está el cono Vaya, vaya historia que tenía el juego Vaya novela O sea, yo vi una escena No en tu stream No, en tu stream no fue Vi otro stream El otro día Después del tuyo, eh Y vi la escena Y dije, hostia, es fuertecillo Ya, pero bueno Os conocéis bastante ¡Ey, ey, ey! Os conocéis por nombre Por nombre es muy difícil Conocer a la gente Si tú tienes un nick tan largo Que... Ah, solo dos meses Lleva abierto A mí me lo dijo Franchu Yo no sé qué le ha pasado Porque llevo una semana Sin conectarse No lo... Yo por trabajo No puedo tampoco Estar cada día Hay semanas que... No puedo darles Pero... Está guay Está guay Que nos veamos así Y que... De alguna manera Nos apoyemos entre nosotros Oye, mola Se ha tirado el otro, ¿no? Mola tubería Y para arriba Este es más grande, eh Y... Pero ya a tiempo, ¿verdad? Sin conectarse Franchu Hostia Me he cargado eso Pues se lo ha cargado él Me mata Me mata Ojalá me ha vuelto al curro o algo Porque estaba... Me parece que estaba de baja o algo No Sube, cabezón Sí Eso me enteré Hostia Porque hay tres Sí, yo no he 20 minutos en el juego Y no 25 minutos Y me entero Tranquilito de momento Los juegos buenos He visto que estás en el Den Ring El otro día Más o menos Estás en ese mismo nivel Sí, yo te veo Cuando te pones te veo Lo que no hablo muchas veces Tampoco Cuando estoy haciendo cosas En el ordenador O lo que estoy por ahí Siempre pongo un directo ¿Qué digo? No transformo Vale Son las figuras de cada transformación Ya está Ese mundo ya está Vale Hay nueve Me falta uno En el Den Es una gozada de juego Es una gozada de juego Un chungo Un chungo Es una gozada Yo lo pongo a ratos Bueno, a ratos Es que es un juego Que como tengas tiempo Y te pongas ahí Te puedes tirar cuatro horas Vas a un lado Te cansa Vas a otro Vas a otro Yo voy a pasarme el Radan Sí, sí Yo estoy Me pasé la La academia La Lucaria Esa La Renala No era Y estoy con el Radan Pero me pega Sí, la Renala Esa me la cargué La semana pasada Esta semana no he jugado nada Hasta ayer Y ayer jugando Tranquilamente de noche Y justo me llaman Por teléfono Me tenía que ir a acudir A una cosa en el trabajo Y hostia No me fastidies A ver que estoy aquí Con tensión de juego Y tensión del teléfono Nada de Dios No puede ser No, el directo no lo juego No, el directo no En el Denric no lo juego Demasiado Demasiado para mí Me he puesto con Tunic Esta mañana No sé si lo has visto Antes Estras tu directo Igual me he acabado El directo mío Y he ido al tuyo Iba a hacer una raid Pero no tenía 4 Tampoco Y sí que tampoco Como el otro día hablábamos De lo de las raids Y yo no le hago Ni una raid de 4 Ni nada Hombre Me has atrasado Hostia A ver ¿Por dónde vas tú ya? ¿Pero tú te lo has pasado O no? No te lo has pasado ¿No? Porque creo que le has dicho A Pedro hoy Que se lo había pasado ¿No? ¿Los Zetix fue el que jugó ayer? No, a ver Como estamos hablando El otro día De lo de la raid Que es gente A ver La gente que me ve a mí No es gente mala Porque Somos 4 Alme hizo el Franchu el otro día Una de 7 Y me puso hasta nervioso Y dijo Hostia La primera vez que me hacen Pero el Radan Te cambia mucho Tío El último Aparte del combate Te hace un lío Y dice que La habían La habían rebajado Yo no lo conseguí Que la habían rebajado No sé A la primera Ya está Ya está El típico Típico sobrado A la primera No hit No te dieron Ningún golpe Ni nada Ni invocaste Tampoco Existe al tirón Yo tengo Yo tengo nivel 75 Yo tengo nivel 76 No, la batería Me va a fastidiar Así tengo el cargador 80 horas De partida 80 horas Y qué nivel tienes Y qué nivel tienes ahora Claro A ver El tema es Yo es que Me pierdo mucho Con el tema de De armaduras Y demás No sé Y este ¿Y este qué? Para abajo Bueno, vamos Esta la música Está Está fuerte Oye, aquí ¿Qué tengo que hacer? Uf, aquí me perdí Me distraí Nada, si se ha jugado a otro Ya tienes asumido Pero Yo creo que te voy a pillar A ese ¿No? No Ah, vale Qué guay Es que Es que el esquivar Y todo eso Se me da muy mal Pero bueno Lo voy haciendo A ello Mientras puedo ir avanzando Poquillo a poco No tengo prisa De pasarme al juego Eso de que no hagas invocaciones Y todo eso A mí me da igual O invocaciones Toda la que haga falta Y yo voy a pasarme Y a disfrutarlo Me parece muy buen juego Ya te digo Tengo Sekiro Y el Sekiro Ni lo toqué un poco Me enganché No conseguía avanzar Y dije Adiós, Sekiro Y este lo he empezado así Y bueno Mientras puedo ir jugándolo Y disfrutándolo Pero que no me quema Pasármelo Me pongo a ratos Pongo un rato Lo disfruto Y ya está No puedo hacer nada Es un juegazo Pero es muy difícil Para mí el juego Están chulos Y ahora tengo fuego No tiro fuego Comida No hay prisa Ninguna Hasta que salga El Zelda Tengo tiempo Aparte La cantidad De juegos Que tengo empezados Y no termina Ninguno Y muy bien El año pasado Pero este año Tengo un montón Empezados Y no termino A veces Ninguno Y encima Nintendo Se pueden sacar juegos Ahora A cada mes Todo a tiempo Poco a poco Me doy prisa A disfrutarlos Aparte Que el de Enrique Va a ser un juego Que gastará Años Y años Y años Ahí Mira Ahí por ejemplo Está jugando Y he llegado A A la mansión Del volcán Andando Andando Descubriendo Mata Y llega A la mansión Del volcán Y hostia Ah Me la ha pagado El otro ¿Qué hace? Bueno Nada ¿No? Ostras No puede ser eso Ya te vi el otro día Que dijiste que no había jugado nunca a Halo Y ahora dice que no ha jugado nunca a Nintendo ¿Está entiendo? No mal ¿Eh? No mal No mal Yo el mapa me muevo para abajo Todo lo que pueda Gracias al caballo ¿Si quitaré el caballo? ¿Cuánto situación tiene que quitaré el caballo en el juego este? Sería imposible Bueno pues ahí estamos Para verte Si te pones a jugar Voy a echar un ratillo aquí Y no se lo Luego por las ocho Si que lo dejo Pero tampoco voy a estar tres horas aquí Esta mañana No sé si conoces el tunic Me he puesto con el tunic Y me he bloqueado Lo que te digo Antes de ir tu directo estaba jugando ya el tunic Y no había manera de pasar con el tunic Hoy Escupir Bueno pero Halo time Halo lo tienes en PC Y el multijugador del Halo Infinite lo tienes en PC Gratuito Ese lo puedes probar Mejor te llama Claro no sé si te llaman los Unos juegos así Joder que malo Entonces el Z no lo has probado tampoco ¿No? Debreza de igual por ejemplo Me equivoco con los botones Me equivoco Me equivoco de pleno Hombre aquí No sé yo si Bueno la escalera la suelta Donde le sale Hay lugares para marcaros Marcaros ya Para soltar la escalera Hombre pues Pues el breza de igual Yo creo que si que te gustaría Pero que pasa que claro Ahora lo vas a comprar en el Den Ring Y vas a decir Pues no No es lo mismo Pero es un juego así Pero el 2 no sé como saldrá El nuevo que va a tener que salir Yo no me lo he comprado O sea yo Porque tengo En X funciones La posibilidad De compartir Como tienes Tengo cuenta yo Y mi hermano Y los juegos Se pueden compartir Él sí que se ha comprado El juego Se ha comprado Físico y digital Y Pero ahí yo dije Bueno voy a probarlo un poco Y me he enganchado Por probar ¿Sabes? Que me apuedes un poquillo Y ves que te gusta No está tan mal esta No, no está tan mal esta No, no está tan mal esta Vale ¿Y esos portales? No, no, no apetece No hay gente que se queja Del Elden Ring Que no Nos acostumbramos A los Dark Souls No sé La gente también O el típico Que dice que es Juego para tontitos Si no te gusta No lo juegues A mí la gente Que no le gusta un juego Y en la crítica No lo entiende Júgate al Tetris Si quieres Me van a fundir No es que Se queja Del Elden Ring Y lo Bueno Ya sabemos Igual que juega 20 horas Y lo dice Oye El juego no es tan bueno Coño Si ha jugado 20 horas Seguro no es tan bueno Yo juegos que no me gustan No juego ni Ni media hora Uff Lo voy a recuperar Te lo pincha Ya está Ya está No Lo oculto Hombre 20 horas 20 horas Yo Y he dejado Juegos de 20 Llevando 20 horas Ya por decir Hostia Me hace pesado O algo Pero no es Tirox más juego Una cosa es El juego Cuando no te gusta Lo detectas Al momento El juego Es que hay tan mucha dedicación Para pasártelos Pero decir que es malo Porque no Pues no Hay algo Vamos a cerca Lo bueno es que Puedes irte a cualquier lado En cualquier momento Y si me canso de aquí Me voy para el otro lado Que podría estar mejor Pero hombre Todo puede estar mejor Pero Sí Ok 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 Es un juego que no te sabe pasar nadie, es 100% en mucho tiempo. ¿Viste que no se lo pasé en media graya? Nunca entenderé eso, que la gente se lo pasé en media graya. Pues se lo pasé sin tocar, solo. Y que le toque, no entenderé eso. Ya, 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 ya. No hay más lá, no hay más lá. Corre, 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 corre. No hay más lá. El platino de... El platino implica todo. Pues claro, el tema de los logros y todo eso... No sé... Claro, es 100% de los trofeos, pero... Que a lo mejor no te han puesto los trofeos de eliminar... Al menos en Xbox los logros que tengo yo son de matar a los enemigos tochos. Tengo que decir que a lo mejor se han pasado el juego con los enemigos y ya está. Pero el juego 100% no se lo han pasado ni de broma. No hay más lá. No hay más lástima. Y ahí no pasó Ah, puedo saltar No sabía que coche podía saltar No, una caja que me deje Oh, había camino Otras Es que es imposible Ya me lo he pasado al 100% Muy bien Bravo por ti Pero no se cree que una persona se haya pasado al juego al 100% No, siempre hay el típico ansia que quiere pasarse todo el juego rápido, rápido y ya está A mí no me... No lo disfrutan, yo creo, la gente Y hay más portales que pases Centro comercial ¿Tú crees que será el GOTY este año? Cuidado que este puede ser el GOTY, eh Que el Nintendo Te hace jueguecillos y Ahí está Que por este le pego una paliza al último Pokémon Por todos los lados Tampoco exageramos, eh Está bien el juego Es que ya la Zelda, si no lo has jugado hoy de esto El El de Enrique siempre la vamos a poner por delante Tiene una hostia No, y no muere Así que va a condicionar mucho, por ejemplo El El de Enrique Los juegos como... Como se hace inscript Pues tiene un juego muy grande A diferencia del El de Enrique Tienes una pala grande Y... Vas haciendo tú lo que vas queriendo En cambio en aquellos Es mucho... Aquí está tal esto Aquí está lo otro Organizaciones Atalayas y demás Yo recuerdo el... Por ejemplo en el Valhalla Me tira como... Te engaño 180 horas quizás En el Valhalla Para completarlo todo El mapas Los tres mapas que había Ya han salido DLCs Y es que me da una pereza tremenda Volver al Valhalla Hostia Es invencible No, 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 no El juego estaba a pese El juego va a hacer capturar Todo el rato de pantalla Y no pierdes en ningún momento La tensión esa Te ves en cualquier cueva Y estás ahí como... Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que me dan Que me dan Aún sobra de nivel Te voy a tener que ir con cuidado Porque cualquier enemigo Te la puede liar Que nada Hasta aquí ya, ¿no? Vale Al McDonald's y nos vamos Es que es una cueva Se va a parecer a la otra cueva Pero los enemigos que hay No son iguales Nada, está gordo No hay discusión Aunque no le guste Pues no le guste Ya está Queda muchos años Pero yo creo que el gotis Sigue ese No tiene medio Medio Si hay que hacer Todo de cero Uy, ¿por qué mata a esta gente Si no me está haciendo daño? Si no me atacan ¿Por qué los ataco yo? ¿Ve? Este sí me va a atacar Qué mala gama tiene este ¿Ve? Uy 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 pero ahora sí, voy a tener muchos más fallos oh, de hielo voy batinando bueno, también lo han retrasado, lo han retrasado en un mes, alguna cosa ya habrían visto por ahí que tenían pendiente no, la verdad es que el juego no, yo no he visto ningún fallo así que digas, hostia, aquí lo han liado uff, me he caído con lo grande que es, voy a tener un montón de fallos ¿sí? ¿qué te ha pasado? ah, vale, no lo has tenido, vale, vale ahí a la jabla, este pero ya lo han arreglado, ¿no? el ciberpunk ya está incluso en el parche de la nueva generación y todo yo también lo tengo, yo no lo empecé lo tenía lo tenía descargado y todo y no vale, la pastelería no hay tiempo para todo no hay tiempo para todos los juegos oh, estos bonos ¿te acuerdas? ¿qué me ponía? la pastelería vale, ojo vale, pero ¿cuánto dura dos horas durante el ciberpunk? 25 también, cosas así, ¿no? bueno, la verdad es que si son juegos cortos nos quejamos, si son largos nos quejamos también creo que estamos igual soy muy de, ahora los juegos son muy largos como los juegos cortos nos quejamos y dices, hostia, no sea corto, ¿no? así que es verdad que los juegos cada día te exigen más aprender cosas de, ah, tienes que aprenderte esto de, para combinar esto con lo otro a mí eso es que se me da muchas veces pereza tienes que averiguarte esto, tienes que estudiar, ¿cómo voy a estudiar para un juego? y digo, yo no tengo nada de estudiar para un juego yo quiero jugar y ya está, y no no comerme la cabeza y por ejemplo, el de en ring es todo tutoriales búscate un vídeo para cómo mejorar esto o lo otro ese aspecto sí que el juego falla un poco si es que está preguntando a alguien oye, las cenizas y esto, ¿para qué? pues esto es lo otro dios, me llévalo por ahí ya se ha acabado la fase ya tranqui, es el juego este va a venderlo, no está escrito sí pero me gustaría me gustaría un poquillo más de esto es igual que lo de doblar el juego porque no han doblado el juego para lo que hablan, podrían haberlo doblado perfectamente pedir en el centro comercial vale y el otro mundo vamos a ver jefe que vale ah no tío, pero hay doblajes buenísimos o buenísimos cojo la espada a mi hay juegos que si no es tan desconecto dime si le hubieran puesto por ejemplo las voces del blasfemos vaya a ser un puntazo ostras me sorprende bastante el juego de este no sabíamos nada de él hasta hace poco mira el de Enric, toma toma, esto me jodió al de Enric toma rara ostras que gana esta para entrenar ostras voy a mover, pégame en el de enricos esta torrentera aquí no me pillo el no opa aca ¿Qué onda de? No hay nada, no hay nada Vale, mira Había un objetivo Vale, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga yo aquí? Si no, ¡corre! ¡Venga, Dios mío! Entré de miedo, ¿no? Se ha relajado. Ya en la segunda fase seguramente sea un desquicio. El dinero te lo pinta muy bonito a todos y luego ya te pone la dificultad cuando quiere ellos. Me hacen dos minutos. Bueno, estamos de chill. No sé. Bueno, ya estamos, de coleccionable. La máquina de galsiapones. Ok, tío. Descansa y disfruta la tarde del sábado. Me va a deshacer directo y me va a pasar por ahí yo también. Igualmente, tío. Ay, no, esto no es el segundo juego. Ah, puedo potenciar las habilidades. Bueno, esto según voy a recogiendo los compañerillos, puedo sacar edificios. Esto es un poco rollo... Mario Maker, ¿no? No, no tengo monedas. Hostia, pues si tengo que gastar monedas para esto. Por eso me dice que en el modo salvaje me da más monedas. Ahí está la trampa. El primer volumen uno. Me meto, son todos nuevos. Muchos chicos. Ahora sale un rey pest. Y los he pesqueado con ellos Depende, el volumen 1 será el primer mundo Hasta que salgan gorilas no paran Hasta aquí ya Ya, mira como jalado Usted se va a ver todo, todo, todo A ver Rappé Venga, bueno, ya lo tenemos Deposito de agua, creo que, ¿no? Wuffy Falón, el falón Venga, va, es mono ¿En serio? Es otro comercial La luna está rebusca La luna está rebusca Lo más que le dejamos La luna está rebusca 42 de 79 Bueno, lo pezado está bien, ¿no? Bueno, tengo que ir a la casa existester Ajá, sí, sí piedras de rareza no tengo en los portales esos esto es para ensayar un poco voy a decir que saliera ¿no? señor saco de arena Ya lo he visto, tío Lo pesado eres Ah, me da dos Venga, vas Ah, me da dos Por el saco Ah, me da dos Ah, me da dos Bueno Ah, me da dos Ah, me da dos Me está dando un bajonazo fuerte, eh Creo que lo voy a dejar aquí Me siente... no sé si lo haré yo directamente ya por... por... por YouTube Quizás sí Quizás lo haga por YouTube No sé si lo haré yo Ah, me da dos Oye, te me da dos Oye, me da dos No sé si lo haré yo No sé si lo haré yo No sé si la gente me da dos No sé si lo haré yo quiero hacer cada vídeo que haga cada por ejemplo directo o vídeo lo haré el mundo entero no quiero empezar una pantalla sin hacerlo por completo espero os haya gustado este pequeño directo de una hora y cuarto de Kirby y lo hayáis disfrutado seguiremos la aventura de este juego tranquilito así de momento a ver si si os gusta y lo seguimos en directo o en el canal de youtube muchas gracias por pasaros nos vemos en el próximo hasta pronto y